Hola chicos, en el día de hoy les daré un video donde estoy con los chicos de Stay Up Espero que les guste y que salgan mucho, bye bye ¿Has sido alguna vez infiel? ¿O te han sido infiel? Se me han sido infiel, por eso tengo que darme... Ay que chulo amor, que fuerte A lo profundo Yo nunca he sido infiel, nunca, soy fiel hasta el final Una sola vez, ah no, dos Yo me lo pepí y pa' que no respondí Que loca Que chulo amor ¿Qué es lo más desagradable que has hecho en un lugar público? En mi caso, mía Yo no he vomitado, ni he quedado en público Yo no he vomitado, ni he quedado en público De tu coro, ¿cuál es el más puto o la más puta? No necesariamente hay que pasar el nombre, sino que explica el suceso Ah, yo no mencioné el cojo Y que me cuse Ay muy, digo lo mismo ¿A qué persona famosa besarías? ¿A qué persona? ¿Famosa besarías? ¿Besaría? Yo besaría ¿A quién? Son tanta gente Son tanta gente Son tanta gente Ay, ya lo digo De lo que estamos hablando ¿Cuál es la cosa más tonta que tú has hecho emocionalmente? nota una en agro de hombro Volte una familia sin sentido No lo puedes decir ¿Pasas? Pasas ¿Quién tiene el mejor trasero de los que estamos aquí? El cojo Ay, no, 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 joder, joder Ay, qué chulo, muy gracioso ¿Por qué te quedas sin un cho? No Ah, ya, pues ya, dale ¿Tú tienes que decir tú? No, pues yo no sé, me voy, porque para los gustos de los colores Yo no sé si el de él le van a gustar mal que el mío O el rubio, o este presente, tú sabes O el cojo, tú sabes Vamos, vamos Vamos aquí presente ¿Con quién te gustaría salir a una silla? Ay, tantísimo Bueno, yo con ninguno Con ninguno No, never mind ¿Alguna vez te has tirado un pedo en clase? Diariamente Ya sabemos quién es que has tirado un pedo en clase Ya, pero diario no Un día, tal vez, pero diario A mí no me sale mi pedito Yo no voy a morir por un pedo hoy Eso hace daño ¿Quién es la persona que más sabe de ti? ¿Y qué tipo de secreto sobre tu vida guarda? Bueno, esa persona Se llama Annie y ya no está aquí No hay que esperar ¿Alguna vez has cantado a mi banda? Pero claro Muchísimas veces Full Ve, creo que soy Pavarotti ¿Alguna vez has besado a alguien de tu mismo sexo? No Sí ¿Seguísse? Déjame No, qué novela Qué novela, loco Qué espectáculo Qué espectáculo, moño ¿Cuál crees que es la parte más atractiva de tu cuerpo? Mi cara O no, mi cabello ¿Cómo te digo mi caso? En mi caso En mi caso Es todo, o sea Pero últimamente me han dicho ahora como la barba Mi boca Mis alguitas Mis pompis O sea, mi color de piel ¿Qué te digo? Todo completo yo de mí Todo, todo Modestia aparte ¿Qué te digo? Welcome back to the sweet beginnings When I was young